Y pura escuela de rancho, así nomás Que ya estás harta de pedazos entre semana Que por mi culpa siempre andas bien desvelada ¿Cuánto me esperas si llego tarde a la casa? ¿Cómo la juegas y con dinero te callas? Todos los días ando bien crudo y desvelado Tú ni me quieres, nomás haces puro pancho Más no te gusta que te andes reclamando los mensajes Que les decías a tus amigas que dejarme estaba en tus planes ¿Cómo la ves y de una vez te ponemos fin a este cuento? Ya me tienes hasta la madre con tus celos Sería al revés, yo la regué porque nunca te cele Después de perderte nunca he sentido ese miedo Te hemos vuelto y terminado Me traes bien apentejado Y casi no le gusta como la trato Vaya y búsquese otro vato Todos los días ando bien crudo y desvelado Tú ni me quieres, nomás haces puro pancho Más no te gusta que te andes reclamando los mensajes Que les decías a tus amigas que dejarme estaba en tus planes ¿Cómo la ves y de una vez te ponemos fin a este cuento? Ya me tienes hasta la madre con tus celos Sería al revés, yo la regué porque nunca te cele Después de perderte nunca he sentido ese miedo Te hemos vuelto y terminado Me traes bien apentejado Y casi no le gusta como la trato Vaya y búsquese otro vato Y pura esquela de rancho Ahí quedó, ánimo